Dejamos de lado el espectáculo, dejamos de lado lo internacional porque tenemos una entrevista telefónica, Aníbal. Sí, señor, estamos en comunicación con el fiscal Federico Delfino, a quien le agradecemos por su deferencia. Fiscal Federico Delfino, buen día. Muy buen día, Aníbal, para los que te acompañan y toda la teleaudiencia. Bueno, fiscal, interesado en saber un poquito más detalles acerca de la intervención que hicieron ayer en horas de la tarde en la cárcel de Tacumbú y la detención del ahora exdirector de la cárcel y de su jefe de seguridad. ¿A qué se debió, doctor? Bueno, primeramente atendiendo la situación que se planteó el día martes al mediodía con la incautación de un arma de fuego, iba a ingresar al penal. Tenemos información de que esa arma habría sido un obsequio de un interno para con el director, pero también estamos manejando otras versiones. ¿Cuáles serían esas otras versiones, doctor? La estamos manejando con reserva para evitar frustrar la investigación. Pero, ¿por qué este regalo de parte de un interno? Es extrañísimo, ¿verdad?, de parte de un interno al director de la prisión. Justamente esa es la situación y también tener en cuenta que los mecanismos de seguridad habrían sido violentados porque no se dio aviso inmediatamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional sobre estas circunstancias. Pasó por todos los controles, la visualización de los propios guardias cárceles y esto sucede al mediodía del martes, pero el Ministerio Público y la Policía tuvo conocimiento de esta situación, sino que luego a partir de las 18 horas a través de ustedes, los medios masivos de comunicación. Y finalmente, ¿dónde se encuentra el arma? ¿Ya en poder del director, fiscal? Ya en poder del director y como te dije anteriormente, si se hubiesen aplicado los mecanismos respectivos de control, inmediatamente hubiese sido demorada la persona que trajo eso dentro de una encomienda, dentro de la supuesta encomienda. Claro, pero me imagino, doctor, que a través del circuito cerrado van a tratar de identificar al que acercó esa encomienda. Justamente esa copia ya la tenemos y bueno, los investigadores están trabajando en eso. Pero increíble, doctor, ¿cómo pudieron sortear los controles? Se presume que los controles son rigurosos o deberían por lo menos ser rigurosos en las prisiones. Bueno, se detecta esto, se pone a analizo al jefe de seguridad, al jefe de seguridad del director. Como te dije, hay un silencio... Cúmplice. ...de cuanto a la comunicación que tarda aproximadamente... Seis horas. ...hora y media, dos horas a nivel interno y desde casi un día para las autoridades que somos las encargadas de esto, de las investigaciones respectivas. Sí, realmente todo muy confuso, doctor. No, hay que descartar que esta pistola tuviera destino el interior de la cárcel, ¿verdad?, para algún plan de fuga, ¿por qué no?, algún atentado contra alguna autoridad, no sé. Todas esas son las hipótesis que manejamos, pero como te digo, la más fuerte por el momento, sin descartar lo otro que vos estabas diciendo, Aníbal, es de que podría ser como un regalo interno, ¿verdad? No sé, una situación inexplicable. Y hay que ver también, fiscal, si es que fue el único obsequio, por así decirlo, y si no hubo algo previo. Sí, claro. Porque si ya pasó un arma, de esta manera pudo haber sido otro elemento, previo. Y bueno, son cosas que tenemos que comenzar a aislar fino a partir de ahora, junto con los investigadores. Ahora, doctor, ¿la ministra Cecilia Pérez tiene que prestar declaración ante ustedes? Va a ser llamado, va a ser convocada en su oportunidad. Ahora tenemos un plazo que nos está corriendo y que tenemos que ir presentando lo que corresponda al derecho. Dentro de eso, y finalmente a eso sí estaríamos citando a la señora del ministro. ¿Ambos funcionarios van a ser imbutados, doctor? Durante el transcurso, como te digo, Aníbal, está siendo muy dinámico con respecto a las informaciones que estamos recibiendo y a las hipótesis que se van construyendo, ¿verdad? Entonces, tenemos un plazo que ya empezó a correr ayer desde ya entrada a la noche y a partir de ahí vamos a tomar las determinaciones conforme vayamos confirmando y descartando las distintas hipótesis. Perfecto. Gracias, fiscal Delfino. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Bueno, acá es clave lo del circuito cerrado para poder identificar y el tema de que tanto el director ni el jefe de seguridad no quieren dar declaraciones todavía. No poder dar pistas. Ahora, el dato que yo tengo es que esta arma de fuego tenía por destino a soldados de una organización criminal. ¿Y por qué entonces está el director? ¿Sería el nexo? Y eso es lo que nos está muy confuso. A soldados de una organización criminal. Y ahí surgen dos hipótesis. Por un lado, hacer una revuelta para una fuga. Y por el otro lado, la otra hipótesis, yo no sé si muy alejada de la verdad, de la realidad, pero es con la intención de atentar contra una alta autoridad. Así lo, craneándose todo desde dentro de Tacumbú. Claro, de hecho que el fiscal no descartaba ninguna de esas hipótesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. De igual manera entendemos que mucho no nos podía decir que está en el pleno proceso de investigación. No, por supuesto. Qué terrible. Bueno, la situación que se vende a Tacumbú, le hicimos el seguimiento a esta noticia que ya nos brindaba Aníbal tiempo atrás dentro del programa del día de hoy. Ahora...